Hablamos ahora del fútbol en Norte de Santander porque la Escuela Quinta Oriental, filial del Cuadro Atlético Nacional, logró una destacada actuación en la Copa Caribe Champions que se disputó en Barranquilla. La categoría 2008 de Quinta Oriental, dirigida por el profesor César Ibarra, se alzó con el título de la Caribe Champions. En la final derrotaron al Universitario de Sabana Larga del Atlántico, seis goles por uno. La fortaleza de este grupo es que no juega para ganar, juega para honrar a Dios, es una familia, es unidad, es compañerismo, es sacrificio, es fortaleza, es un grupo muy completo, muy integral. Además lograron la valla menos vencida con el arquero Gabriel Hernández quien recibió siete goles. En ofensiva marcaron 22 tantos a favor. Juan José Hernández con nueve anotaciones fue el segundo goleador. Un buen partido de la final, que estuvimos muy atentos, que no nos relajamos a ningún segundo, que por eso gracias a Dios pudimos ganar. Claro y los defensas que también me ayudan y yo pues hago lo que ellos no pueden hacer, ayudándoles también, o sea nos ayudamos como mutuamente. Mucho balance para toda la 2008 y que si se puede llevar el nombre de Quinta Oriental en alto. De otra parte, la categoría 2006-2007 orientada por el técnico Ángelo Uribe se adjudicó la medalla de bronce entre 32 equipos. En esta categoría sumaron 26 anotaciones a favor y tan solo recibieron seis goles. Gracias a Dios pues Cúcuta siempre ha tenido ese tipo de jugadores aguerridos, juiciosos, disciplinados y cada día los vamos llevando más y más a que vayan puliendo sus cualidades. De esta forma Quinta Oriental, filial Atlético Nacional, continúa fortaleciendo el talento del jugador norte santandereano.